¡Hola! Mi nombre es Karina. Bienvenidos a Telúrica. Lo que se veía venir ya está aquí. Japón va a desarrollar una red que pretende reemplazar internet. Abarcará cámaras, sensores médicos, entre otros aparatos electrónicos. Lo leímos en Pablo Geo, que también nos cuenta que se proyecta recién para el 2015, así que no se apuren que no será mañana. Y pretende también superar en 10 veces la velocidad del internet actual, aunque para esa época internet ya va a tener una velocidad muy similar. Como sea, esta red nipona piensa tener unos 10 GB por segundo de velocidad. Para esto, Toshiba, Hitachi, entre otras, se han unido al Instituto Nacional de Comunicaciones de Japón, aunque creemos que no será la única super archi mega red que se ve, ya que los chinos no se van a quedar dormidos en sus laureles, mucho menos los coreanos y ni qué decir de los europeos y estadounidenses. Aunque como van las cosas en 8 años, la sorpresa puede venir de Latinoamérica. ¿Quién sabe? Para ese entonces lo que nos debe preocupar es el tema de la compatibilidad, ya que si todos van a querer sacar sus redes, la pregunta es si el asunto va a seguir siendo global como lo es ahora. París, siempre dando de qué hablar. Pero nos estamos refiriendo a la única París que realmente nos interesa, la capital francesa, que ahora va a contar con una conexión internet vía wifi. Así es, todo París, la ciudad luz, que podría llamarse la ciudad red, va a contar con una conexión vía wifi. Esto es espectacular. Lugares como bibliotecas, museos, parques y asociaciones podrán conectarse a internet sin necesidad de cables. Aunque todavía existen restricciones en el horario y velocidad, si estás cerca de la Torre Eiffel podrás tener una conexión todo el tiempo que quieras. Una muy buena iniciativa del alcalde que piense en su gente. Aunque esta decisión es mucho más turística que social, ya que los bloggers viajeros van a estar felices por poder postear todas sus incidencias durante su estancia y, aunque con tanta cosa que ver, no sé quién se va a poner a abrir su laptop. Un señor llamado Gustavo Antón cometió un error en su trabajo que era un problema que terminaba involucrando a un menor de edad y él mismo se reguló 2.215 dólares como multa por haber hecho las cosas equivocadas. Olvidé mencionar que este señor Antón es juez de la provincia argentina de Chubut y se condenó a sí mismo a pagar esa multa porque se trataba de la madre de un menor que había sufrido una lesión. Él había ordenado un trámite ordinario cuando debió haber ordenado un trámite sumario por daños y perjuicios. Esto lo leímos en un mundo singular y solo nos queda decir que aún se puede confiar en el género humano. Hay gente que imita a sus personajes favoritos, sean de cómics, sean de animes, sean políticos o sean de videojuegos. Así es, hay personas que quieren sufrir lo mismo que sus héroes. Y si no vean estos émulos de Donkey Kong. economics No hay gente que el granil de los coches, sean de en las opciones. ¡No, aquí, aquí! ¡No, aquí! ¡No, aquí! ¡No, aquí, aquí! ¡No, aquí! ¡No, aquí, aquí! ¡Gracias! Ahora quiero ver en un nivel más difícil O con un gorila de verdad Telórica regresa el lunes Mientras tanto, puedes seguir revisando los videos en nuestros canales Y no te olvides, sigue blogueando Chao ¡Suscríbete al canal!